Aquí estamos con el entrenador del equipo Dream Team de Miami, Florida, que está aquí en Managua, Nicaragua, Moro Fernández, la víspera de lo que va a ser el combate de Carlos Huitrago entre Carlos Melo, este mismo viernes aquí en Managua. Bienvenido a Notify, Moro. Bueno, Ludo, bienvenido a Notify, bienvenido a esta entrevista que nos están haciendo. Yo vengo en representación de Dream Team, como acabas de decir, en representación de Carlos Rodríguez, que es nuestro máximo representante en la compañía, y junto con Prodeza, que es uno de los manejadores de Carlos Huitrago, venimos a apoyar y a enfrentar este reto este viernes frente a Carlos Melo, el panameño. Bueno, como saben, la curiosidad del fanático nicaragüense, más que todo, es saber hasta dónde va la carrera de Carlos Huitrago en corto plazo. Sabemos que esta pelea con Carlos Melo es importante, una pelea que lo eleva ya a un estatus ya de retador mundial. ¿Cuándo se espera de que esté disputando contra el Mundial? Bueno, lo que hemos estado manejando y lo que está manejando la compañía promotora es que después ya de este combate, que es muy fundamental, como me acaba de decir, esperamos la victoria por cualquier vía, y de ahí están manejando entre febrero o marzo toda la pelea por título mundial frente a Moisés, el mexicano. Bueno, obviamente no podemos dejar de hablar de Richard Abril, que ahora mismo tiene que ser el líder de la tropa, ahora mismo en Dream Team va a ser el campeón del mundo, ¿no? ¿Qué tienen ustedes? Bueno, nosotros estamos muy contentos ya que Richard Abril es el campeón mundial interino, en estos momentos no es el campeón regular, debe ocupar la posición, y el Dream Team está muy contento y estamos preparándolo muy bien, con vista a cualquier reto que podamos tener en cuanto a José Linares, el niño Linares, y al mismo compatriota cubano Yurioquia Amboa, estamos previstos para enfrentarnos a cualquiera de ellos dos, y por supuesto la victoria va para el Dream Team. Bueno, la noción común es que ahora que Brandon Ríos pierde el título mundial en la báscula, recientemente, debería entonces ser y ahora Richard Abril es el campeón en propiedad. ¿Qué saben ustedes de esto? Bueno, nosotros estamos en espera de la comunicación con nuestro aviso friso, que es el que se encarga dentro de la compañía, más o menos, de manejar todos los conmenores del movimiento de los muchachos, en el cual estamos en espera que ya nos digan si vamos a hacer una eliminatoria directa con cualquiera de estos dos representantes que dije, como el niño Linares y Gamboa, en fin de poder obtener ya el cupo para cualquiera de los dos, y por supuesto, como te dije, la victoria es para el Dream Team. Bueno, hablando ya de los otros prospectos invictos que van subiendo rápidamente, como la espuma en el Dream Team, como es el caso de Salinas y Ortiz, cuéntanos un poco de su carrera, ¿qué planes hay para ellos a corto plazo? Bueno, en el caso de Ortiz y Salinas, que ya están 14-0, los ambos están invictos, uno es Heavyweight, el otro es SuperBatahue, nosotros lo que estamos es, pues darle una pelea más, finaliza este año, y el próximo año ya ir rápido buscando una eliminatoria. Finalmente, bueno, ¿sabes bien qué? A través de Notify.com, la página más leída de Latinoamérica, se siguen todas las carreras de tus peleadores en tu cuadra, de Dream Team, cuadra de Carlos Rodríguez, cuéntanos, ¿qué mensaje le mandas a todas esas fanaticadas que sigue muy de cerca, pues, la carrera de todos estos peleadores? Bueno, a todas las fanaticadas, que en realidad, como estás diciendo, que nos sigan bien de cerca, ya que también, aparte de esas figuras, nosotros contamos con Jesús Rojas, un boricua de 18-1, Daniel Rosario, que viene caminando en la 140 libras con 3-0, El Paredes, que está el número 8 del mundo, que estamos ya a la puesta de buscar una eliminatoria también, Inocente Fick, que está invicto en un Cicero, Pedro Rodríguez, que está invicto en un Cicero, quiere decir que nuestra compañía va por buenos pasos y todos los que hasta este momento, todos se mantienen invictos. Gracias.